Bueno, la parte padre de todo eso, porque hoy tenemos un grupo de líderes tremendos, porque hay una característica bien padre. En este caso, por el otro lado, aquí tenemos a su esposa, Fati Cabrera, que es oro. Y es una parte interesante porque es la contraparte. Por un lado, Edgar está trabajando y por otro lado, Fati, bueno, primero como ama de casa y ahora como emprendedora y escalando el rango de oro. Bueno, déjame comentarte que un oro en Inmunotech comisiona entre 10 y me ha tocado ver cheques de 30, 40, 50 mil pesos. Inclusive yo cuando llegué a oro, mi cheque más grande, estamos hablando de hace 10 años o 9 años, fue de 44 mil pesos. Y pues bueno, mi querida Fati Cabrera, bienvenida. Oro, Inmunotech, aproximadamente diamante, diamante ejecutivo y platino. Yo creo que es la platina que Inmunotech está esperando. Adelante, amiga. Bienvenida. Gracias, Joel. Muy buenas noches a todos los que nos están viendo a través de Facebook en este canal de Vive Tus Sueños. Pues los saludo desde Puebla y pues ya escucharon un poco de esta parte, cómo iniciamos. Nosotros conocemos desde hace varios años Inmunotech. Una persona volvió a ver a nosotros, vio algo en nosotros que nosotros no sabíamos que teníamos y nos presentan una oportunidad de negocio en un momento que yo pensé que no era el indicado, pero todo está marcado en ese momento, ¿no? Para algo. Dios pone todo en su lugar. Entonces, bueno, yo soy estilista de profesión, me dedico al hogar, no ejerzo mi carrera y empecé un tiempo a buscar cómo generar ingresos para poder ayudar a mi esposo y cuál fue mi sorpresa, que iba yo a las estéticas y pagaban muy poco y me requerían todo el día. Y yo con tres hijos, pues no podía dedicar todo el día, ¿no? Entonces decía, bueno, ¿cuánto me van a pagar? Pues mil ochocientos a la semana y si voy a estar todo el día, ¿quién va a ver a mis hijos? Pues ¿cuánto le voy a pagar a la persona que los va a cuidar? Y luego, ¿cuánto me va a sobrar para aportar? Y eso pues ya no era una opción porque me quedaba sin nada o me iba a seguir haciendo falta de dinero, ¿no? Cuando escuchamos esta parte del ingreso extra de Inmunotech y nos hablaban de un producto como que el cerebro no daba para tanto y decir, bueno, me estás hablando de un producto pero me dices que voy a generar dinero, entonces ¿quieres que compre o quieres que gane o cómo es esto, no? He escuchado a varios líderes que dicen que las personas que no desarrollamos rápidamente el negocio es por falta de información y es lo que teníamos, falta de información. No sabíamos cómo hacerlo de la manera correcta. Estuvimos un tiempo de consumidores hasta que tomamos la decisión de hacer la parte del negocio. Como consumidores, bueno, te puedo decir muchísimos testimonios, vas a ayudar a mucha gente por salud, pero cuando tú lo haces para ayudar a las personas, para generar dinero, es maravilloso. ¿Por qué? Cuando tú tienes un tema de salud, no es que corras al doctor hasta que ya estás bien mal, pero cuando dices, bueno, yo tengo que ser, vas a saber cambios pequeños, yo decía mi testimonio es bien chiquito, yo tenía migrañas desde los 25 años que me hicieron perder el habla y el conocimiento. Estas migrañas, yo decía, ¿y cómo voy a platicar un tema de un dolor de cabeza? O sea, yo escuchaba cáncer, VIH y temas grandes y yo decía, hay una migraña. Cuando vi a mi alrededor cuántas personas pasan por temas de migraña y recordé cómo yo me sentía estar en cama con náuseas, no aguantar el ruido, los niños, no poderse levantar. Dije, no, realmente hay mucha gente a la que puedes ayudar. Empiezas a compartir, a compartir, te dejas guiar por las personas que tienen experiencia y te dicen, ¿sabes qué? El camino es por aquí. Empiezas a ver resultados maravillosos. Súper, 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 amiga. Bueno, aprovechándote, ¿cuál ha sido tu ingreso más alto, amiga? Mi ingreso más alto, 20 mil pesos. Mira, déjame decirte, Joel, que yo nunca había trabajado y aquí en el chat, pues, estaría muy bien que nos pongan de dónde nos están viendo, cuánto es su ingreso más alto, porque se van a sorprender de los ingresos que están llegando en esta compañía en tiempo parcial. Yo les platico que yo, como Rango Oro, sin experiencia, con tres hijos, trabajando en tiempo parcial de dos a tres horas al día, mis ingresos más altos, 20 mil. Como estilista, no iba yo a poder superar más de 6 mil pesos al mes. Y el tiempo que iba yo a dedicarle iba a ser muchísimo. ¡Guau! ¡Felicidades! Oye, Fati, y no se enoja Edgar porque ganas más dinero que él, tú. No, yo creo que está más contento. No, Nacho, es que se me hace que ni Edgar sabía cuánto ganaba Fati. Ya me anda enventaneando. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Súper, amiga! ¡Felicidades, la verdad! Amigos, déjame decirte, como Nacho bien dice, si hay algo que nos da alegría, obviamente, aparte de nuestros ingresos, o en conjunto de nuestros ingresos, es ver historias como la de Edgar, es ver historias como la de Fati, en donde, pues, están teniendo ingresos, la verdad, interesantes. Y la parte maravillosa de todo esto, amigos, amigas, es que esto es el inicio, el inicio. Fati, me gustaría que dieras unos consejos finales a todas las personas, especialmente, número uno, a las amas de casa, las mujeres que están en tu situación, pero también a los esposos que están ahí conectados, escuchando, y que a lo mejor están aquí porque su esposa le dijo, ¡ay, mira, escucha a esas personas! Adelante, Fati. Bueno, pues, mira, Joel, yo cuando inicié, cuando no tienes la información correcta, cuando no te prestan a que la gente que tiene el conocimiento te enseñe a hacerlo, te vas a estancar, te vas a estancar. Esto es una carrera donde requiere que tú te eduques, que tú aprendas. Entonces, hay que abrir nuestro cerebro, nuestro corazón, para poder aprender todo lo que los líderes ascendentes tienen que enseñarte. Y si tú empiezas a interesarte por ayudar a las personas, va a haber muy buenos resultados. En primera, no te rajes, mucha gente no está preparada, estás llegando en un momento que no sabes si es el momento indicado. No dejes a nadie abandonado, manténlo en seguimiento, compárteles información, compárteles historias de éxito, ve qué es lo que ellos necesitan solucionar. Y a los esposos, pues, confíen y escuchen, háganlo y como dices, ¿qué tal? Y sí, sí. Hay un punto bien importante, Joel, que no mencioné. Ahorita estamos en tiempo de calificación para un viaje. Yo tuve la oportunidad, cuando tomé esto en serio, tuve la oportunidad de ganar el viaje doble, el crucero, pero, pues, ya sabes, no me preparé lo suficiente, me esperé hasta el último, me gané el viaje doble, estaba yo muy emocionada, pero no saqué mi visa con la anticipación. Entonces, no me pude ir al crucero, pero Inmunotech nos preparó un viaje exclusivo a todos los que no teníamos visa y nos fuimos a Punta Cana. A mí me encanta esta historia porque te digo que todo se confabula porque en Punta Cana trabaja mi hermano, él es chef. Entonces, tuve la oportunidad de disfrutar todo el viaje en uno de los mejores hoteles ahí en el Half Rock de Punta Cana y también pude ver a mi hermano y conocer otros lugares allá en República Dominicana y es maravilloso. Yo antes creía, bueno, solamente los altos rangos se pueden ganar esto, ¿no? En el viaje conocí personas como Platas, Oros, que también se habían ganado el viaje. Entonces, chicos, están a tiempo todavía de calificar su viaje. También nos ganamos el viaje pasado, que no pudimos ir por temas de pandemia, pero Inmunotech no los premió. Entonces, ahorita estamos en calificación. Conéctense, 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 compártanlo con más personas y nos vemos en el siguiente viaje. ¡Wow, amiga! Gracias, gracias por compartir, abrir tu corazón.